Te quería hablar de Lady Tacos de Canasta. Ay, sí, Lady Tacos. Ya nos vamos a meter en cuestiones legales. Venga los influencers en decadencia. Para quien no sepa, es una mujer trans que vende tacos, empezó vendiendo tacos de canasta en Seúl. Y después se fue al centro histórico y se hizo muy viral porque en redes sociales la gente la empezó a grabar porque aunque está caracterizada como una mujer además de todo muy así con trenzas y muy mexicana pues cuando habla empieza a decir ¡Tacos! ¡Tacos de canasta! ¡Sí, Tacos! O sea, sí, pues sí, sí, es hombre, ¿no? Sí. Entonces se volvió muy, muy viral. Es con respeto. Estamos haciendo un programa. No vengan ahora a comentarnos que se están burlando. No. No, pero no me estoy burlando. Si ella solita hace eso, ¿no? ¿Yo qué? Sí. Y se volvió además de todo un ícono de la comunidad LGBT y le empezaron a invitar a todos lados. No, y aparte dicen que los tacos están buenísimos. Dicen que los tacos son muy buenos, que ella tiene una receta secreta, que los tacos son buenísimos, que ahora también dicen que son caros. O sea, que no te cuestan lo mismo que un taco normal, que a lo mejor te costará... ¿Cuánto te costará un taco normalmente? Entre 5 y 7 pesos. Eh, sí, sí, podría. Digo, en la casa, ¿no? Estamos hablando así de canasta. No, sí, yo... La huevo. Ni modo que en el Puyol, güey. Es que en el Puyol te cuesta más caro. No, pues en el Puyol te van a vender como en 100 pesos cada taco. Sí, sí, sí. No, o igual más. Hasta de 3 pesos se encuentran. Ah, sí. De esos que son... Este, bueno. ¡Saludos, Tepito! Sí. Según esto, cuestan como 18 pesos. Entonces, no sé. Pero son de la ley de tacos de canasta. Que aparte tiene como que... Y aparte tiene como que muy buen humor, muy buena onda. Y que te contorre... No, pero además que la gente va y se toma la foto y le pide que hable al celular y no sé qué. Entonces, pues básicamente estás pagando eso. Sí. Entonces, por ahí salió... Por ahí salió el chisme hace unos meses de que iba a poner un restaurante en la colonia Narvarte. Que ya no iba a estar en el centro y que iba a poner un restaurante donde iba a ser a poder comerte los famosísimos tacos de canasta de Lady Tacos de Canasta. Que, por cierto, el nombre Lady Tacos de Canasta ya lo tiene registrado. Por supuesto. O sea, bien, bien. Por ahí bien. Entonces, ahora salió el comunicado el comunicado de que pues que siempre no. ¿Y por qué? Te preguntarás. Oh, ¿por qué? Pues porque resulta que este... Que ella no iba a poner al restaurante. Ah, no. Que no lo iba a poner correcto. Sino que iba a ceder sus tacos. Y el restaurante ya existía. Sí. Es que se publicó que iba a poner al restaurante y no es cierto. El restaurante ya existía y habían hecho un joint venture supuestamente y este restaurante iba a tener los auténticos tacos de Lady Tacos de Canasta y ella iba a estar ahí este... Y pues básicamente pues era medio el... medio el show. Ajá. Era como... Vas a ser la partner del restaurante. Ajá. Entonces, que ella tenía que este... Que darse... Darse vueltas por ahí y gritarlo de tacos y todo el rollo. No sé qué. Pero que se... Se cayó el contrato cuando ella llegó con su propuesta de contrato porque resulta que le dieron una y ella dijo déjame leerla y regresó con una propuesta de contrato y quería 200 mil pesos mensuales se vendieran cuantos se vendieran los tacos. No, no. A ella le daba igual cuantos tacos se vendieran ella quería 200 mil pesos mensuales. O sea, sí estaba al tanto de la cantidad de dinero pero es mi momento para decir no, no y no. O sea, Lady Tacos de canasta perdón pero respeto lo que haces he escuchado cosas maravillosas pero 200 mil pesos por mes sin importar lo que venda 200 mil pesos es que 200 mil pesos al mes el lugar el lugar ahí sigue el lugar se llama bueno, el lugar va a seguir trabajando como lugar de taquería que es de comida oaxaqueña ok, comida oaxaqueña pero este pues ya ya anunciaron que pues no simple y sencillamente no le pueden pagar 200 mil pesos porque lo que lo que le proponían lo que dijeron es que lo que le están proponiendo a ella es que ella se llevara una una proporción de las utilidades eso es lógico eso es razonable entonces pues que si se vendían no sé 10 mil tacos pues ya se iba a llevar una parte proporcional de lo que se vendía 200 mil pesos 200 mil pesos en un mes o sea dividido los 30 días por no hacer 31 hacemos 30 son 6 mil 600 pesos mexicanos por día por día yo la verdad mira yo la respeto porque pues sí sí o sea sí supo hacer negocio pero francamente yo creo yo creo que uno no gana 200 mil pesos mensuales no lo creo no lo creo o sea vaya no tengo los números para respaldar mi dicho pero yo supongo que no ganas 200 mil pesos mensuales vendiendo tacos de canasta y hoy día aún cuando seas muy famosa ajá y hoy día considerando la pandemia que estuvo todo este último año y medio y que todavía es un poco inestable los ingresos de los restaurantes porque tampoco sabemos qué es lo que va a pasar en cuanto al semáforo en meses posteriores yo creo yo creo que sí se vio un poquito manchada como se dice en México y la otra cuestión es a ver yo me quiero imaginar que más bien eso lo podría haber como capitalizado de la siguiente manera pues ahora sí que es decir me dan una parte proporcional de lo que vendan y yo voy ahí ¿cuántas horas te late al día? cuatro horas al día a estar ahí a gritar echar el desmadre o lo que sea y el resto del día ahí están mis tacos y se van a vender solos porque la gente va a querer ir a probar los tacos de ley y tacos de canasta exactamente con que ella haya estado en vez de cuatro horas ponerle vos tres horas tres horas como el show el show y ni siquiera todos los días o sea lo pudo haber hecho así de jueves viernes y sábado y ya echa la hueva todo el resto sí y seguramente digo doscientos mil pesos a lo mejor no se iba a ganar pero este pero pues seguramente no le iba a ir mal porque te la pongo así a ver unos cincuenta mil por lo menos sin problema ajá sin problema porque mira yo la verdad dudo que en el futuro cercano me vaya yo a ir al centro histórico a estar cazando donde diablos está este doña mushe o sea está en la casa de atrás del palacio de bellas artes no sé cuál pero está ahí atrás pero está cuando quiere ah bueno eso sí y hasta que se le acaba porque se le acaba y se va ajá ¿no? entonces este pero a un local de la narvarte la verdad sí me lanzaría yo también no importa si no está Lady Tacos yo voy y como yo quiero probar los tacos porque a fin de cuentas me tomo la foto ajá y si no quizás regresaré otro día y la veré no y a lo mejor hasta le haces una entrevista y la verdad de lo que tú quieras ¿no? pero está todo o sea estaba toda ella trabaja menos seguramente ganas más y puso toda e insistimos y ahorita e insistimos yo creo que la regó tiene un gran concepto con una gran persona que es ella con una gran personalidad con un gran sabor por lo que dice la gente entonces creo que ahí sí tenés que saber cómo dar la mano a torcer y cómo saber ceder y proponer y demás por lo tanto también nosotros le podríamos asesorar si nos quiere contratar ¿no? no porque pues está muy aferrada con la lana